Pampita reveló qué pasó en su vida tras separarse de Benjamín Vicuña. La modelo se sinceró en la pantalla de América Televisión y contó lo que nadie imaginaba de su expareja. Son días bastante complejos para Benjamín Vicuña, ya que su padre atraviesa un momento muy complicado de salud. Ayer, Janina Latorre confirmó la noticia en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América Televisión. En un momento de la noche, Ángel le preguntó a la panelista, ¿Benjamín Vicuña la está pasando mal? ¿No va a estar en el teatro este fin de semana aparentemente? Al referirse al actor, Latorre indicó, no se sabe todavía, tuvo que viajar hoy de urgencia a Chile, su papá no está bien. Ya estaba enfermo. Él no va a volver hasta que no se solucione lo del papá para bien o para mal. No se sabe si el miércoles va a estar en el teatro. Hace unos minutos, quien habló de Benjamín Vicuña fue su expareja Pampita, la cual estuvo como invitada en LAM, el programa que conduce de Brito en América Televisión. En un momento de la nota, Pampita recordó que, cuando estaba casada con el galán chileno, se abocó a su familia y dejó de lado su carrera. Yo, cuando me dediqué más a la familia, no pensé que todo esto, la fama, iba a volver a pasar. Ya después, separada, recupere mi carrera, recupere las riendas de lo que quería hacer, indicó la ex esposa de Benjamín Vicuña. Luego, Pampita explicó que fue decisión de ella acompañar a Benjamín Vicuña en esos tiempos. Recordemos que, cuando estuvo casada con el artista, la modelo decidió radicarse en Chile, junto a toda su familia. Y sin culpa, me gustaba mucho hacer todo lo que hice en ese tiempo, y, dedicarme a los chicos. No me arrepiento. Del mismo modo, Pampita confesó que, cuando la convocó Marcelo Tinelli para ser parte de su programa, volvió a encaminar su carrera. El llamado de Marcelo Tinelli me cambió la vida. Volver a estar con la gente conectada, me abrió un montón de puertas que vinieron después. . Benjamín habló de la posibilidad de trabajar con Pampita.Hace unos días, se confirmó que la esposa de Roberto García Moritán comenzará a grabar una película. Uno de los detalles que reveló Piazau en Lame es que, quizás, el protagonista masculino fuera Benjamín Vicuña. . En este sentido, el actor habló sobre la posibilidad de filmar con su expareja. Yo hice una película también con ella, hace mucho, en Chile. . Se llamaba Super, expresó el empresario en diálogo con Lame. Al ser consultado sobre si volvería a trabajar con Pampita, el actor dejó clara su postura. . 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